Ok, mis niños, para nuestra escritura vamos a continuar escribiendo opiniones. ¿Qué es una opinión? Como les dije hace unos momentos, una opinión es lo que tú piensas o sientes sobre un tema. Es lo que tú piensas, lo que tú sientes sobre algo. Muy bien, hoy les voy a modelar cómo es que vamos a escribir nuestras opiniones en nuestra libreta. Para eso, déjenme sacar esto, voy a escoger, escribí sobre qué te gustaría llevar a la piscina. ¿Una pelota de aire o un balde y pala? Como ustedes no tienen este papel, yo les voy a modelar cómo hacerlo en su libreta. Ok, aquí puse mi fecha, como siempre, dibujé mi balde y la pala, que es lo que yo pienso que debería, me gustaría llevar. Y escribí, me gustaría llevar el balde y la pala, porque palabra muy importante para dar mi razón, porque puedo hacer un castillo en la arena y es más divertido. Comencé con mayúscula, dejé espacio entre las palabras, puse al final un puntito para indicar que ya terminó. Muy bien, mis niños, espero recibir sus opiniones, pero no va a ser sobre el balde y la pala. Esto es mi modelo. Les voy a indicar de qué ustedes van a escribir. Esta es lo que ustedes van a hacer. ¿Qué te gustaría comer más, sandía o naranja? Ustedes van a escribir sobre este tema. Piensen bien qué les gustaría comer más, la sandía o la naranja. Recuerden que tienen que usar la palabra ¿por qué? Van a empezar con mayúscula, dejar espacio entre las palabras y poner un puntito al final de la oración. No se olviden de usar la palabra ¿por qué? para decirme su razón. ¿Por qué les gustaría comer más? Ya sea la sandía o la naranja, lo que ustedes escojan. También pueden pintar, después que dibujan, pueden colorear lo que ustedes escojan, la fruta que ustedes escojan. ¿Ok? Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.